hola amigos soy ella rentería para beauty tips en esta ocasión les vamos a platicar de la tendencia que hay en este momento de barba y bigote necesitamos mencionarles que se está usando la barba un tanto larga pero con un buen corte de cabello se puede usar la barba desalineada más o menos pero que el corte de cabello es un corte de cabello hecho donde debe de ser y como esto se encuentran un montón de barberías en la ciudad entonces es es importante que si vamos a usar la barra es bueno van a usar los caballeros la barba desalineada tengan un buen corte de cabello no estamos hablando de uno tipo soldado no pero un corte de cabello que se vea limpio si los contornos y tal que se vea limpio y que se vea bonito y de esta manera se puede usar ya la barba tipo hipster algo así entonces para que se vea un balance entre el cabello y la barba también el bigote se está usando mucho el estilo vintage así de bueno el tipo de bigote de antes que el ruido larguito no sé aquí van a ver las imágenes entonces se puede usar también a lo mejor la barba y el bigote al mismo tiempo usar barba larga y bigoteas vintage no es así como que lo más adecuado como que es ya tú más no pero es es válido cambiar mejorar y ser diferente no entonces no se pierdan las imágenes que están pasando aquí los tips que pueden encontrar ahí y vayan con un profesional a que les haga el trabajo por favor